El diálogo nacional Mi llamado al diálogo nacional por la paz, por el entendimiento, por la superación de los conflictos. Después de tres días de negociación y con la mediación de Noruega, la mesa de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición continúa. El objetivo, buscar nuevamente una solución a la profunda crisis política, económica y social en la que se encuentra Venezuela. ¿Ustedes creen que vamos a ir a cualquier espacio a enfrentar a la dictadura para que ganen tiempo? Para que se burlen de nosotros. ¿Es esta otra oportunidad para oxigenar al régimen de Nicolás Maduro o conducirá a una salida democrática e institucional? Bienvenidos a Janiot PM. En el 2019 han sido dos los intentos de negociación sin resultados. Estos se realizaron en Oslo. Esta vez, Barbados es el escenario de un tercer encuentro para otro diálogo por la paz. Sin embargo, crece la desconfianza entre muchos venezolanos al no ver una pronta salida del régimen de Nicolás Maduro. Aquí en Venezuela la esperanza no muere. Aquí vamos a cambiar juntos este país. El gobierno de Noruega informó que las partes seguirán negociando para encontrar una solución dentro del marco constitucional. El diálogo es necesario para lograr la paz. Entre los temas que se discuten en la agenda de diálogo, el más ambicioso es la renovación de los poderes del Estado. Se llamaría elecciones presidenciales con un nuevo Consejo Nacional Electoral en un plazo menor a un año y con la observación internacional. La oposición también solicita la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente a la que consideran ilegal desde su convocatoria. Mientras que el régimen chavista pide el levantamiento de las sanciones económicas, incluyendo las que enfrentan funcionarios y testaferros. La delegación de la oposición la integra el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, el constitucionalista Gerardo Blythe, el asesor Fernando Martínez y el exrector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz. La del régimen de Maduro está conformada por el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza. Ambas delegaciones se comprometieron a no ofrecer declaraciones sobre el desarrollo del diálogo, pero en el chavismo no todos parecieran estar de acuerdo. Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro que ganó el 20 de mayo del año 2018. En medio de esta contradicción el régimen de Maduro quiere mostrarse optimista. Podemos llegar a un acuerdo de paz, de gobernabilidad dentro del juego democrático donde nos reconozcamos mutuamente y nos respetemos mutuamente. Además de la mesa de negociación, la oposición le está apostando a otra opción, la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Confías únicamente en la mediación? Bueno, lo tengo que decir, evidentemente, en un solo mecanismo, lo que sí confío es en la gente. En medio de la crisis que se agudiza, muchos venezolanos han perdido la esperanza de una solución a través del diálogo. En el pasado, varios países y hasta el Vaticano fueron facilitadores de otras negociaciones fallidas. Las últimas conversaciones realizadas en República Dominicana en 2018 fracasaron ante la falta de acuerdos sobre una fecha para las elecciones presidenciales y una salida a la crisis humanitaria. Puro diálogo, diálogo, diálogo y no resuelven nada. Cada día estamos peor. La comunidad internacional presiona para que se agote la opción del diálogo. ¿Estarán ambas partes dispuestas a ceder? Nos acompaña Julio Borges. Él es el embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima. Nos acompaña desde Bogotá para hablarnos sobre el proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Bienvenido, embajador. Gracias por estar con nosotros en Yaniot PM. Como usted sabe, la gente está cansada, la gente en su país ha perdido la paciencia y quiere una solución rápida. ¿Por qué creer esta vez en el diálogo cuando todos los intentos anteriores han fracasado? Bueno, lo primero que hay que decir, Patricia, es que no se está dando ningún proceso de diálogo. Lo que se está dando es un proceso de buscar una salida a la dictadura en Venezuela y que en cualquier escenario, pase lo que pase, sea una derrota para Maduro. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. aquí no se está concediendo absolutamente nada, sino que todo está en función de ponerle mayor presión a la dictadura en Venezuela. Y te lo voy a explicar con un ejemplo que yo creo que es bastante nítido. Cuando nosotros nos sentábamos en Dominicana, lo hicimos porque venía una elección presidencial. Y había dos opciones, o lograr una elección limpia que Maduro lo hubiera perdido de todas, todas, o simplemente no lograr la elección limpia, pero eso abrió las puertas a toda la presión internacional que se está viviendo en Venezuela. Si nosotros no nos hubiéramos sentado, no nos hubiéramos negado a firmar ese acuerdo, nunca hubiera habido el proceso de deslegitimación internacional de la elección del 20 de mayo luego de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero de este año y nunca se hubiera dado esa cascada de apoyo de poder a todo lo que es el Parlamento y la democracia en Venezuela. En este momento es igual. O se logra que se pueda tener el cese de la usurpación, la transición y elecciones limpias, o a Maduro se le viene más todavía el mundo encima. De manera que este proceso no se riñe ni es excluyente a todo ese proceso de presión que estamos poniendo sobre la mesa. Bueno, pero entonces ¿cuáles son los parámetros para que este proceso, no le llamemos diálogo, para que este proceso tenga éxito, para que el gobierno siga ganando tiempo, para que no le sigan tomando más el pelo a ustedes, para que la gente no resulte decepcionada? Es que cualquier intento de engaño por parte de Maduro, quien va a pagar ese engaño es él. Supongamos, este margen de la negociación que está planteada podrá durar una, dos, dos semanas más. Si de allí no sale claramente un proceso donde haya ese cese de la usurpación, la transición y unas elecciones limpias, que es la única solución posible en Venezuela y es Maduro el que cierre esa puerta, Patricia, ¿qué va a venir? Sanciones adicionales de los Estados Unidos contra la dictadura y lo que ya anunció Europa que son sanciones adicionales muy duras contra la dictadura. De manera que nosotros lo estamos llevando a una esquina en que haga lo que haga, él pierde. Si él se abre las elecciones, pierde. Si él se cierra las elecciones, pierde. Y con la presión interna y la presión internacional vamos a lograr que tenga mucho más presión para lograr el desenlace en Venezuela. La presión hasta ahora no ha funcionado. Maduro está todavía en el poder y precisamente alrededor de lo que sucede en estos días en Barbados. ¿Hay alguna indicación en este proceso de conversación con el gobierno en el sentido de que el régimen de Maduro va a aceptar una elección presidencial con la integración de un nuevo consejo electoral? Bueno, yo tengo una visión totalmente diferente, Patricia. Yo creo que en Venezuela la presión ha funcionado, las sanciones han funcionado, la Corte Penal Internacional ha funcionado, la presión y el apoyo internacional ha ido fracturando toda la dictadura y es un proceso que apenas comenzó hace pocos meses y ya hemos visto los frutos de cómo ahorita el régimen en lo militar y en lo civil está actualmente fracturado. Ahí el gran factor que falta para lograr el desenlace en Venezuela es el tema cubano, pero te digo algo muy concreto, la presión está llevando a que esto es como una especie de embudo a que todo conduce a la salida de Maduro o por el quiebre o por lo que significa que ellos acepten un proceso de transición y unas elecciones libres. ¿Cuándo sabremos si eso pasa? En el cual Maduro permanezca en el poder. ¿Cuándo sabremos si aceptan una elección libre con un nuevo Consejo Nacional Electoral y desde luego con un nuevo Consejo Electoral también debe venir un nuevo Tribunal de Justicia? Totalmente, ese proceso se está dando en este momento, terminó hoy un tercer ciclo como tú lo dijiste bien en la introducción y yo pienso esto es una opinión personal que este es un proceso que no debe durar más de una o dos semanas en las cuales nosotros tenemos que tener o la claridad que ellos pongan sobre la mesa el cese de la usurpación la transición y las elecciones o simplemente este proceso se va al congelador y que venga entonces más presión por parte del Grupo de Lima por parte de los Estados Unidos por parte de Europa y que eso termine como un taladro de fracturar lo que queda de la dictadura y producir el desenlace en Venezuela no tengo dudas sobre ese camino Patricia ya hablaremos en caso de que este proceso fracase una vez más pero en este diálogo ¿hay alguna indicación de que este régimen va a aceptar un gobierno de transición para liderar ese proceso de elecciones transparentes? si lo pienso en el siguiente sentido ellos no tienen escapatoria desde el momento en que ellos se sientan ellos tienen una sola opción la salida a través de unas elecciones libres no hay otra si ellos se cierran esa oportunidad ellos saben muy bien que lo que viene sobre el régimen es tan duro o más duro lo que está pasando hoy claro pero ¿quién lideraría ese proceso? crisis ¿se integraría un nuevo organismo? ¿un consejo? he sido muy claro en eso para nosotros no hay fórmula en la cual pueda haber elecciones con Maduro en el poder tiene que haber un proceso de transición y esas elecciones tienen que ser totalmente observadas tutoladas rectoradas por todo lo que significa los organismos que conocemos la OEA la Unión Europea las organizaciones no gubernamentales el grupo de Lima eso va a ser unas elecciones totalmente abiertas a todo el escrutinio sin Maduro en el poder y que da la palabra al pueblo venezolano para que sea el pueblo venezolano el que construya de nuevo el rompecabezas que hay en Venezuela no hay otra solución hablemos entonces de ese escenario positivo si hay elecciones ¿cuándo se darían? bueno el proceso técnico para que nosotros podamos tener unas elecciones verdaderamente confiables donde podamos tener otra institución electoral el registro de todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela todo lo que es el proceso de un sistema confiable de elección ese es un proceso que todos los técnicos dicen que puede durar entre 6 meses y 9 meses no debería durar más lo importante es que tengamos un proceso totalmente abierto transparente auditable y que se tenga que cambiar y remover todo lo que produce dudas en el caso venezolano y por lo tanto se pueda lograr abrir este capítulo nuevo permitiendo que los venezolanos voten hoy se ve como algo imposible pero créeme que toda la presión está haciendo efecto y no hay una escapatoria para Maduro que no sea la de salir del poder y el lograr las elecciones en Venezuela no hay otra posibilidad es imposible pensar que esto se mantenga como el escenario estable en Venezuela no existe eso a cambio de eso el régimen está pidiendo el levantamiento de las sanciones que posibilidad hay de que eso suceda que posibilidad hay de que Maduro no sea sometido a la justicia bien sea una nueva justicia en Venezuela o una justicia internacional que posibilidad de que Estados Unidos que es el que más ha implementado impuestos a sanciones ceda ante esta presión nadie tiene confianza en Maduro nadie tiene confianza en el régimen y por lo tanto nadie va a levantar las sanciones hasta que no haya un proceso electoral limpio en Venezuela ese regalo no se lo van a dar ellos lo que tienen que darse cuenta es que cada día que pasa lo que antes era una amenaza hoy es una realidad todo lo que significa la destrucción de la vida la destrucción de la calidad los derechos humanos de los venezolanos va a pesar dentro de lo que significa su enfrentamiento con la justicia en Venezuela y la justicia internacional de manera que ellos tienen que entender o que en este momento ellos se ponen de lado para reconstruir la democracia en el país o ellos no van a tener escapatoria de ninguna clase si ellos siguen destruyendo y violando los derechos humanos como lo están haciendo en Venezuela de manera que en eso no hay posibilidad de otro tercer camino para ellos ellos están en un embudo como dije anteriormente en el cual no hay otra opción que el cambio las elecciones y lo que significa la construcción de una Venezuela que merecemos una Venezuela del siglo XXI claro pero si ceden y hay elecciones y le dan el paso a la oposición o al presidente encargado para que lidere este proceso ¿podrían contar con que no van a enfrentar la justicia? es que eso es un tema que tampoco nosotros podemos de alguna manera negociar así como nosotros no podemos decir que nosotros a voluntad levantamos las sanciones lo cual sería irresponsable nosotros no podemos decir que sobre crímenes que no prescriben crímenes que son universales como ha sucedido en muchas dictaduras de América Latina nosotros vamos a impedir que cada uno de los casos que necesita algún tipo de examen o de juicio o de sentencia nosotros vamos a proteger lo que significa la impunidad eso no lo vamos a hacer lo que tenemos que entender es que la presión va a ser un momento dado imposible para ellos mantenerse en el poder y para ellos no hay otra opción que saber que tienen que buscar que en este momento se vaya esa transición democrática en el país bueno pero usted me hablaba del escenario de la posibilidad de que el diálogo fracase si esto sucede para ustedes obviamente sería también un alto costo que tendrían que pagar porque la gente dice han cedido una vez más se han sentado a dialogar sin nada a cambio sin ninguna garantía y bueno ustedes dicen habrá más sanciones pero cuánto más se va a deteriorar el país hasta que llegue esa salida que no llega hoy escuchaba a la ex diputada María Corina Machado hablando de que es hora de que se integre una coalición internacional que libere a Venezuela ¿es tiempo si fracasa el diálogo de que se piense seriamente en una opción militar? bueno yo creo que siempre hay que tener claro lo siguiente el deterioro de Venezuela tiene nombre y apellido se llama Nicolás Maduro ahí no hay que buscar causas en otro lado las sanciones comenzaron en Venezuela este año y la crisis atroz que ha llevado a más de 5 millones de venezolanos a irse lleva más de 5 años en Venezuela de manera que lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada eso si es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar en Venezuela es que siga el régimen en el poder destruyendo Venezuela si creo que la presión va a llevar a un desenlace en el país de cada 150 sanciones que ha hecho los Estados Unidos Europa apenas lleva un poco más de una docena pero Europa ha demostrado y ha señalado ahora que si el diálogo o la negociación de Noruega fracasa se abre una presión que no ha hecho Europa hasta ahora muy importante a nivel económico a nivel de violación de derechos humanos yo como parte del grupo de Lima estamos trabajando y empujando para que los países que han tenido reservas en tomar medidas duras sepan que tenemos que tomar medidas más duras y la presión sin lugar a dudas tiene que suceder para que nosotros con esa presión interna el pueblo venezolano y la presión externa que son las democracias y el mundo libre esas dos presiones juntas no tengo dudas están trabajando y van a llevar al desenlace en Venezuela ¿por qué se ha tardado Patricia? repito no es por Venezuela es el tema de Cuba dentro de Venezuela eso hay que tenerlo claro Cuba tiene secuestrado a todo lo que significa la sociedad venezolana la fuerza armada con represión con persecución y por eso también las sanciones a Cuba son un tema muy importante para resolver la ecuación venezolana vamos a ver qué posición adopta el grupo de Lima que tengo entendido se reúne la próxima semana en Buenos Aires frente al tema cubano por último embajador qué lecciones se aprendieron del fallido diálogo de República Dominicana que pudiesen aplicarse en este proceso teniendo en cuenta que el expresidente de España Rodríguez Zapatero pareciera me dijo a mí hace unos días que estaba en contacto con Noruega que estaba en contacto con el régimen de Nicolás Maduro porque él quería una salida negociada a esta crisis y pareciera que se está metiendo por la cocina en este diálogo en Barbados qué lecciones se pueden aprender bueno eso es una mala noticia la primera lección es que Zapatero no puede estar ni de lejos metido en esto todo lo que tenga Zapatero significa Maduro Zapatero y Maduro son lo mismo él trató de ser un mediador en Dominicana y terminó siendo más bien el abogado Maduro utilizó toda la fuerza toda la represión todas las amenazas personales contra nosotros afortunadamente nosotros tuvimos la fuerza de no obligarnos a firmar ese acuerdo no lo hicimos eso es lo que ha abierto las puertas a toda esta presión internacional y tuvo ese fruto tan importante y eso es una lección fundamental Zapatero tiene que estar fuera lo otro es que nosotros necesitamos que el mundo libre esté presente en esta negociación que sean los garantes de cualquier proceso electoral que surja allí y en tercer lugar que nosotros tenemos que lograr que la dictadura haga un gesto que haga creíble que está negociando en serio por ejemplo la libertad de todos los presos políticos permitir la entrada humanitaria ya sin excusa sin decir que son las sanciones porque ellos gastan millones de dólares en uniformes militares armamento pero dicen que no tienen dinero para comida y medicina esas tres lecciones me parecen fundamentales que hay que aplicarla para ponerle mucho más presión a este mecanismo y que pueda significar el desenlace democrático para la crisis venezolana embajador gracias por acompañarnos en esta entrega de Janiot PM y por supuesto estaremos muy pero muy atentos al desarrollo de ese proceso embarbados durante las próximas dos o tres semanas para ver si se sigue negociando o vendrán como usted anticipa más sanciones gracias de nuevo muchas gracias el tiempo corre en contra de la oposición y de no haber acuerdo en este diálogo el desgaste será alto y el desánimo y la desesperanza de los venezolanos mucho más la oposición tiene inicialmente seis meses para mostrar resultados con un plan que termine en la salida de Maduro del poder ¿por qué digo seis meses? porque hay una serie de interrogantes que deberán resolverse en el plano interno y también en el plano internacional y que pueden ser determinantes para el fin de la crisis o para su profundización por ejemplo en seis meses la oposición debe decidir si ratifica o no a Juan Guaidó como presidente de la asamblea nacional no debería haber problema allí pero de aquí a diciembre muchas cosas pueden cambiar además la gente se está yendo de Venezuela y con ellos muchos diputados opositores y esto debilita el único poder del estado reconocido por buena parte de la comunidad internacional el tiempo también se le acaba a la asamblea legislativa a la asamblea nacional de llegar el 2020 sin una solución a la crisis la oposición se verá en la disyuntiva de participar o no en unas elecciones para escoger a una nueva asamblea nacional con un consejo electoral en el que no confía en el contexto internacional este año hay elecciones presidenciales en Argentina y si Mauricio Macri no gana la reelección es decir si regresa el kirchnerismo al poder los venezolanos perderían a un gran aliado también está en juego la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA el mayor crítico de la dictadura venezolana y el año entrante también habrá elecciones en Estados Unidos y el tema de Venezuela puede relegarse a un segundo plano o al contrario puede polarizar aún más la campaña y esto en nada ayudaría a aumentar la presión de Estados Unidos a Venezuela y también a Cuba en Venezuela hay mucho en juego y la crisis profunda no da espera la oposición quiere menos palabras y más acciones por parte de América Latina y de Europa el peor escenario sería que fracase de nuevo este u otro diálogo futuro sigan saliendo centenares de miles de refugiados hacia América Latina escapando del hambre y del empobrecimiento ya se anticipa que si la situación continúa deteriorándose a esta velocidad podrían ser hasta 8 millones de refugiados en el año 2020 desplazándose por nuestra región y en ese caso la región y el mundo podría atreverse a considerar esa opción que algunos han querido mantener sobre la mesa una coalición internacional para liberar a Venezuela ojalá que cualquiera que sea la solución no llegue demasiado tarde Venezuela no se lo merece gracias por su sintonía los espero en una próxima entrega de Janius PM se acostumbraron bueno se ven ya una sorpresa que no solamente que el sábado va a protestar sino que cada vez que se vea la luz que vamos a hacer ahora adelante confirmamos el asesinato se van a derogar para la corta y